Buenas tardes, buenas tardes, sol de la tarde, jueves, jueves, pero fin de semana. Oh yeah. Jóvenes, ¿cómo estáis? Estamos bien, como un poco mohosos por la humedad, sí. ¿Mohosos se dice? Sí, como que así. En el campo mío decía mohoso, decía. Ah, mira, mira. Y se entendía mejor, ¿eh? Se entendía mejor, bueno. Ahí está dicho. Es alemán amigo de Cristian, que entiende explicitarlo. Es alemán va forzado. Bueno, precisamente hoy las autoridades del COE han descontinuado alerta. Precisamente por el moho y por la humedad, las posibilidades de lluvia se han reducido. Y como dijo doña Gloria, yo no he visto, yo no he visto. ¿Viene otra tipa por ahí? Puede ser, pero no ha llegado. Entonces, mire ese sol, lo que pasa que aquí hay una ventana, pero hay un sol radiante. Y con una brisita, ya no vamos a decir nada. Y no hace tanto calor, entonces hay un ambiente más cómodo, más cómodo. Además hay un ambiente enravecido porque preocupa mucho y ojalá que más adelante haya tiempo para hablar de eso, de este asunto de la forma de protestar. Ahí hay un muerto que tiene que ver con qué, con una lucha porque la Loma de Miranda fue ese parque nacional. En el momento que ya estaba prácticamente aprobada. Pero no, por un parque nacional hay tiros y bombas. No, no, pero además... Una marcha verde. Además, una marcha verde quemando gomas y lanzando basura. Así no se puede. Gracias. Para defender la ecología quemó neumato. No, pero eso te quiere decir que la defensa de la ecología no es tal, sino que es un pretexto para hacer otras cosas. Con ese al final. Mire, antes de ver que tiene la tarde, permítanme dar las gracias a todas las personas que se solidarizaron con nosotros con... Partieron la despedida de nuestro padre. Y como puso un tuit desde el presidente hasta el vecino Huachil, que estaba allá, mucha gente, con un mensaje de texto, una llamada telefónica, un abrazo, la presencia en la funeraria, en el cementerio. En fin, gestos de solidaridad que uno agradece en estos momentos. A todos, muchísimas gracias. Hola, que gracias de corazón. Comenzamos. Falleció anoche un joven que recibió un balazo en la cabeza momentos en que se desarrollaba enfrentamiento, un enfrentamiento, quiso decir, entre manifestantes y policía en el marco de las protestas escenificadas en el sector de San Martín para que Loma Miranda fuera declarada parque nacional. La víctima fue identificada como Frolfi Cruz, de 18 años, quien residía en la calle Cañada Bonita de la ciudad de Puerto Plata. En esa misma línea, al menos 35 personas fueron detenidas por la policía tras realizar siete allanamientos en distintos sectores en busca de los responsables de las heridas que sufrieron anoche dos oficiales de esa institución, mientras significaban protestas en el sector El Matadero. de Salcedo. Asimismo, las tropas policiales ocuparon los barrios populares en busca de los autores de las heridas que recibieron el teniente coronel Manuel Isaac Polanco y el segundo teniente Ramón Pérez Bidó, quienes tuvieron que ser internados en un centro de salud de Salcedo. Bueno, también es noticia que el Senado declara de alto interés para la Nación el proyecto de plantas a carbón. Ah, fíjate, eso no se ha enterado que yo estoy en el programa. El Senado aprobó este miércoles una resolución para declarar de alto interés para la Nación Dominicana el proyecto central termoeléctrica Punta Catalina, que usará plantas a carbón y el proceso de licitación pública internacional para la selección de los contratistas. La resolución que fue sometida por el senador por Monteplata, Charlie Mariotti, en su primer artículo declara de alto interés y prioridad nacional la construcción y puesta en operación de una central generadora de electricidad de 674.78 megawatts. Tengo semanas diciendo que cuidado con el manejo del tema del ébola. El director del Hospital Tramontológico Neyar Astora dijo hoy que el Ministerio Público trabaja en la adecuación de un área para aislar a posibles pacientes de ébola si este virus entra al país. Está en cuatro países de África Occidental, en una zona del África. Félix Hernández indicó que el área ha sido ubicada en el quinto piso del centro, pero que en los próximos días el ministro de Salud ofrecerá mayores detalles. Yo vi en televisión, también a veces los periodistas creamos situaciones, a personas de los alrededores del hospital que fueron consultadas. Y aquello es un monumento. No, no, no. Por Dios. No, no. Casi tenemos pánico. Porque tal vez venga el ébola a la República Dominicana. Yo quiero comentar algo más adelante, porque casi tenemos protestas por eso. Bueno, precisamente en Estados Unidos empezó hoy de manera oficial el ensayo con una nueva vacuna que se prevé, se espera que sea efectiva en contra del ébola. Pero, yéndonos inmediatamente a Santiago, dos miembros del ejército de República Dominicana habrían tiroteado a un menor de 11 años de edad mientras perseguían a un supuesto delincuente. El hecho, pues, ocurrió en una plaza de Santiago ubicada próximo al puente de los hermanos Patiño. Una, la madre de uno de los menores dijo que hubo un pánico generalizado, que de hecho uno de los menores resultó herido en el brazo, que todavía hay confusión, pero que los testigos narraron cómo los militares cometieron el hecho, ya que dispararon un poco al azar, supuestamente en contra de delincuentes, pero hirieron a los niños, que nada, que estaban jugando en ese momento. Niños, eh. 11 años de edad, el herido. Niños. En un brazo. Dios mío. En Ubero Alto, Higüey, al menos una persona muerta y 20 desaparecidos, alzó sobrar una embarcación con inmigrantes ilegales que pretendían llegar a Puerto Rico. La víctima fue identificada por las autoridades como Charlie Valesco, de 46 años, residente en Higüey. Tras ser recuperado el cadáver, fue trasladado a la morgue del hospital Nuestra Señora de Altagracia, en Higüey, de donde será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y el Senado remitió hoy al Poder Ejecutivo para su promulgación, si no hay ninguna observación, a la ley que declara Loma de Miranda Parque Nacional. La iniciativa llegó al Poder Ejecutivo un día después de que el Senado la declarara de urgencia y la aprobara en dos lecturas consecutivas. Bueno. Cambio y fuera, Mauri. Ajá. ¡No!